¡Ahhh! ¡Lo incontenible! Hola que tal, los saluda su amigo Alex, en esta ocasión trayendo para ustedes el tutorial para Tuva de la canción La Vida Recia de banda Carnaval La canción está en tonalidad de Fá Mayor, así que esa es la escala que vamos a utilizar Está bastante fácil, solo llevamos 4 cambios, así que pónganle mucha atención Comencemos Y por cierto, no olviden suscribirse a mi canal, compartir nuestros videos para llegar a más personas De antemano muchas gracias a todos los que me siguen, saludos, ahora si, comencemos Me gusta vivir lo bueno, así que es mi amigo, las parolas sin exceso y los carros deportivos Me gustan a la lavada y escuchar mi significativo Me gustan a la lavada y escuchar mi significativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!